Ahora empezarás a vivir una nueva etapa en tu vida. Bienvenidos a el podcast. Y si te dieras cuenta, ¿qué harías? Con Javier Medina, Master Coach, instructor y conferencista internacional. Descubre, resuelve y libérate de los conflictos o enfermedades que te mantienen sin libertad y salud. Con ustedes, el Master Coach, Javier Medina. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy es un gran día. Ya estamos cerca de la Navidad y todos yo creo que estamos entusiasmados por estas fechas tan bonitas que cada uno de nosotros estamos celebrando. Con nuestras familias, con nuestros seres queridos, es un momento muy padre en el cual podemos reflexionar y podemos sentir y volver a resentir constantemente esa armonía de alegría, de paz, en la que todos nos juntamos, nos congregamos, sobre todo en los núcleos familiares, para decirnos un te quiero, para decirnos un siempre estoy aquí contigo, para decirnos un aquí estoy nuevamente. Y esa es la parte humana que nos enriquece, que nos fortalece, que nos llena de constante emoción, que nos fortalece y nos hace que seamos cada vez más grandes y más, más, más fuertes. Y sabes que quiero platicarte ahorita antes de que termine este año 2018, de la importancia de tres factores que para mí, evaluándolos y escribiendo la historia de mi vida en este año, puedo ponerlos a ellos como tres factores que son muy importantes en la vida de todo ser humano. Y quiero empezar con el primero, que es el entorno que cada uno de nosotros vamos creando. Este es súper importante y es un factor bien importante a considerar. Y es donde podemos evaluar cada día de nuestra vida, desde que iniciamos el primero de enero del 2018, hasta que terminemos el 31 de diciembre de este mismo año, podemos evaluar qué entornos hemos estado viviendo, qué entornos hemos estado disfrutando, qué entornos hemos estado sufriendo. Y es ahí en esos entornos donde podemos recabar, recaudar mucha información para poder ir construyendo nuestra vida hacia un futuro, que es el que todos estamos construyendo, que tenga más paz, que tenga más alegría, que tenga más armonía. Y sin embargo, en ocasiones andamos un poquito ciegos, andamos a lo mejor tan distraídos en tantos quehaceres, tan distraídos en tantas actividades que no nos damos cuenta que el entorno que estamos viviendo probablemente es enfermizo, que el entorno que estamos viviendo probablemente no nos está aportando lo que necesitamos para poder avanzar en el minuto que viene. Y hay tantas y tantas y tantas ocasiones en las que simplemente tratamos de pasar saliva, de sentirnos bien, pero en el fondo no estamos bien. Y ahí es donde empieza a explotarse y a expandirse la ansiedad, la depresión. Y sobre todo poniéndole más énfasis en esa ansiedad, en ese miedo que no he podido reconocer, que en ocasiones está ahí, que muchas personas y muchos de mis consultantes que vienen a verme no se dan cuenta que van viviendo cada entorno, cada etapa de su día a día y en ellos hay sucesos que probablemente les hicieron daño, más por la programación y las creencias que traemos cada uno de nosotros desde que somos pequeños, tendemos a olvidar para no generar ningún problema. Y esto lo que hace es generar, generar y generar mayor presión dentro de nosotros. Y es ahí donde platicaba en los podcasts anteriores la importancia de desahogar esa parte interior constantemente. Y es donde tú puedes darte cuenta qué factor de tu día es el que te está afectando más como persona. Qué momento de tu día es el que no te ha gustado cómo lo has estado viviendo o cómo lo viviste o cómo esperas ser vivido ese momento. Porque cuando nosotros estamos haz de cuenta como que a la espera de atacar o de huir, constantemente estamos en una euforia y en una ansiedad que no nos lleva a nada sino a la autodestrucción. Y es ahí donde te recuerdo que el inconsciente lo que más detesta es el estrés, porque se tiene que liberar de sus oficios normales, que es todos los órganos internos que cada uno de nosotros tenemos, el control y la nivelación, el equilibrio de ellos, para eliminar el estrés. Y es ahí donde una vez que lo eliminas probablemente te puedes llegar a enfermar porque se desgastó gran parte de ti. Esa energía que es la que nos mantiene vitalmente sanos y despiertos se escapa porque él tiene que tratar de que esa energía se vaya para que tú no puedas enfermarte a ti mismo. Y es por esta razón que es muy, muy, muy de mucho beneficio el crear siempre un entorno saludable, un entorno con armonía, un entorno donde nos sintamos cómodos los unos a los otros, porque constantemente nos estamos atacando los seres humanos con el pensamiento, con el juicio, con la presuposición que hacemos de tal o cual persona, de tal o cual evento, de tal o cual palabra, de tal o cual mirada que observé. Y entendamos constantemente que cada uno de esos factores vienen siendo un espejo que reflejan a nuestra persona en cada uno de ellos. Entonces, si empezamos a prescribir una historia de ese entorno que estoy viendo, de esa situación que estoy asimilando, recordemos que se empieza a escribir en base a la información que cada uno de nosotros tenemos. Y es aquí donde te hago nuevamente el énfasis para poner esa atención, ese foco de atención súper bien dirigido a todas esas zonas que te están produciendo dolor, constante dolor. Y no necesariamente tiene que ser un dolor motriz en tu cuerpo. Puede ser un dolor emocional, un dolor donde experimentas constantemente tal vez la pérdida, tal vez la desventaja, tal vez la minoría, tal vez lo que tú quieras ir reflexionando ahorita que me estás escuchando. Y es ahí también donde tú como padre, tú como madre, tú como empleado, como jefe, como lo que tú quieras poner, puedes ir observando que si tú no creas ese entorno favorable, a los que te rodean los vamos a estar afectando de la misma forma. Porque al final se están alimentando de lo que yo estoy creando con el contenido que tengo dentro. Y si yo no empiezo a reaccionar, reaccionar, o sea, accionar nuevamente ese estado voluntario de introspección, de inspección interna para ver qué es lo que está mal, voy a seguir construyendo un panorama mal, un panorama que va a desvanecer, que va a decrecer mi persona, que va a decrecer los proyectos, que va a decrecer mi relación con los demás y también que va a ir decreciendo tu salud. Y yo creo que hasta el ser humano más repugnante que haya hecho las cosas más fuertes, yo creo que hasta él muy probablemente no tiene deseos de morir. Porque en esta vida tú y yo venimos a vivir la experiencia de la materia, la experiencia del tocar, del gusto, del ver, la experiencia de permanecer en un mundo totalmente material. Y es ahí donde podemos reflexionar constantemente y darnos cuenta de si la materia que estoy creando con mi experiencia es la que realmente me está ayudando a crecer como persona, a darme cuenta cada vez más de aquellos errores que probablemente me están alejando de mí o me están acercando más a mí. Y hay tantas personas que viven en un entorno que probablemente ni es de ellos, que siguen un patrón de una creencia, de un programa que les fue heredado y que probablemente lo defienden a capa y espada sin saber realmente cuál es la consecuencia o cuál fue la intención detrás de aquel que te transfirió ese programa. Y que a lo mejor hoy en día lo estás viviendo sin darte cuenta que tú puedes crear uno nuevo. Y al crear uno nuevo, creas un entorno nuevo. Y esto lo que produce a nivel biocelular es salud, salud, porque las células empiezan a desconectarse de la repetición de un evento que ha sido desagradable y que empieza a producir enfermedad en la persona para crear nuevamente un ambiente de paz. La célula se comunica con otra y le dice, hey, creo que este entorno no tiene nada que ver con el otro. Creo que esto que estamos viviendo no tiene nada que ver con la experiencia que estábamos viviendo ayer. Esto es nuevo. No lo conozco. Veamos qué pasa. Y yo creo que por ahí más o menos es cómo funciona todo nuestro sistema biocelular. Todas esas células que conforman nuestro cuerpo y que día a día muchas de ellas mueren para transferir información nueva. Y por esto quería comentarte este punto número uno, que es el crear un entorno favorable. Y el punto número dos es crear un reconocimiento constante hacia tu persona, hacia mi persona, en donde yo me pueda sentir constantemente amado, en donde yo me pueda reconocer como una persona con grandes capacidades, que yo me pueda reconocer como una persona que tengo talentos, que te puedas reconocer como una persona que tienes algo para dar. Y en ocasiones la comparación lo que hace es desvalorizar lo que tienes creyendo que nunca vas a lograr algo con lo poquito que probablemente está dentro de ti. Y este es un error muy grande que va separándonos de nuestra realidad, que va separándonos de nuestra propia verdad humana y va distorsionando ese día a día, creando después culpa, separación y enfermedad. Por esta razón es importante constantemente compartir, compartir y compartir reconocimiento. Al tú reconocerte a ti mismo, a ti misma, como una persona de valor, inmediatamente y como es la ley de la gravedad que aunque avientes algo hacia arriba, por ley va a caer. De igual forma, cuando tú te reconoces por ley, reconocerás a los demás con el mismo valor en el que tú te reconoces. Porque es así como funciona nuestra biología, es así como funciona la ley de la vida en la que tú y yo estamos envueltos. Y si ya estamos aquí tú y yo, y si ahorita tú tienes problemas, y si ahorita sientes que el reconocimiento no va contigo, y si ahorita sientes que todo lo que estás viviendo tal vez te está agotando, te está golpeando con una forma muy fuerte, que te está quitando las ganas de vivir, que te sientes en duda, que te sientes preocupada, preocupado, que te sientes con gran ansiedad, evalúa el entorno y evalúa qué tanto reconocimiento has estado creando. Porque no es el evento que estás viviendo hoy lo que te está ocasionando tal vez esa distancia contigo mismo que no te permite reconocerte, sino es un evento que viviste más atrás, que no lo reconociste, que no te diste cuenta, que lo seguiste viviendo y lo seguiste cargando y hoy en día está contigo creando una erupción con algún síntoma, con algún desagrado o con alguna emoción de poder negativa. Que probablemente te está transportando a ser una persona que probablemente, valga la redundancia, no quiere ser. Y es ahí donde se hace un círculo vicioso, donde no podemos en ocasiones salir de él porque seguimos creando lo mismo constantemente, seguimos creando la misma situación en ese mismo lugar donde estoy, con ese mismo pensamiento, alimentando esa misma emoción y sobre todo alimentando esa misma inspiración que tengo hacia donde yo quiero ir, hacia donde tú quieres ir y que al final probablemente ese método que estás utilizando, esa fórmula que estás creando de lo mismo, de ese círculo vicioso, en vez de ser un círculo virtuoso, que tenga la virtud de llevarte, de avanzar, crea un círculo vicioso que no avanza y que está creando una realidad probablemente válida, debida, más no tiene los requerimientos que en el fondo tú deseas implantar y construir en él. Por esta razón el reconocimiento es sumamente importante, empieza a practicar contigo misma, empieza a practicar contigo mismo día con día en el espejo, empieza a practicar constantemente en donde quiera que tú te encuentres. Si tú eres jefe, si tú eres jefa, si eres empleado, si eres dueño de un negocio, si estás a cargo de un grupo de trabajo, si eres padre de familia, empieza a reconocer a los que están por debajo de ti, aunque estos en ocasiones tengan más poder que tú, tengan más habilidad que tú, tengan más talento que tú. No tratemos de minimizar, tratemos de expandir, tratemos de abrir constantemente esa caja de virtudes para que crees un círculo virtuoso, que a la vez ese círculo te lleve a ti y te transporte a otro lugar, porque te recuerdo que todo aquello que das, te lo das y todo aquello que quitas, te lo quitas. Así de sencillo. Por esta razón trata de reconocer a los demás, constantemente reconoce. Y el punto número tres, contemplando estos primeros dos, viene siendo la cereza del pastel, que es el acompañamiento. El acompañamiento es un proceso de estar conmigo y no estar dividido de mí. Estar conmigo es estar conmigo en las buenas y en las malas, como tú y yo ya lo sabemos. Estar conmigo es ir hacia donde probablemente no quiero ir, más si me llevo, muy seguramente experimentaré algo diferente que importará hacia adentro de mí. Una satisfacción nueva que va a producir una sensación nueva, que va a enriquecerme como una persona nueva. Por esa razón, lo primero del acompañamiento es estar contigo. Cuando te equivoques, cuando digas algo, cuando pronuncies algo, cuando comentes algo que fue desagradable, muy probablemente o muchas personas suelen ridiculizarse a ellas mismas, separarse a ellas mismas por el miedo a lo que dijeron, por la vergüenza de ser rechazados, de ser rechazadas. Y es ahí donde yo te pido que inmediatamente enciendas la luz y te pongas a meditar y empieces a reflexionar, aún y cuando te encuentres en esa reunión de amigos y te digas a ti mismo, tranquilo, tranquila, yo estoy en un proceso de crecimiento personal, de expansión personal y durante este proceso surgirán errores. Más, hacia donde me dirijo, necesito ir conmigo. Si tú constantemente te dices algo similar a lo que te estoy diciendo, el de adentro, que es el que se encarga, esa inteligencia natural que tenemos, que le llamamos el inconsciente, que se encarga de tantos procesos y de almacenar tanta información, te va a acompañar y va a reproducir exactamente lo que tú le estás diciendo. Va a llevarte hacia un estado en el que muy probablemente tú deseas estar. Por esta razón, necesito que te pongas a practicar todos los días el acompañamiento personal contigo. Cuando sientas que fallas, simplemente levántate, respira y di, ok, volvamos a intentarlo. Cuando te sientas tan pequeño, tan pequeña, que no sientes la necesidad de estar contigo, que te sientes tan avergonzado, tan avergonzada por lo que te han hecho sentir, por lo que has hecho, por lo que has dicho, recuerda que necesitas moverte de entorno, reconocerte para poder empezar a acompañarte. Por eso te decía que esta es la cereza del pastel. Y recuerda que esto no es simplemente motivación. Esto no es un mensaje que te va a motivar y se va a ir probablemente en el lapso de algunos días. Esto es algo que te conviene conservar. Es una receta muy simple, muy sencilla, que muy probablemente te va a llevar a una etapa más elevada de donde te encuentras, aún y cuando te encuentres en una etapa de gran satisfacción. Haz esto con los que te rodean. Acompaña no solamente a tus seres queridos. Acompáñate a ti mismo, a ti misma siempre. Perdónate, date la oportunidad del beneficio de la duda. Y si me acompaño, no, no me va a salir bien. Más, si me acompaño y me reconozco y me acompaño en un entorno diferente, probablemente el resultado va a ser diferente. Y es ahí donde te vas a ir reconstruyendo, donde vas a ir aumentando tu capacidad, donde vas a ir aumentando tu autoestima y vas a ir creando una persona con mayor potencial, con mayor potencial. Por esta razón intenta constantemente vivir una vida con pasión, una vida con fuerza, una vida donde estés presente en tu aquí y en tu ahora. Es el único momento en donde puedes experimentar con tu conciencia la experiencia. Y recuerda que lo único que nos llevaremos es la experiencia, porque venimos de un plano desconocido, un plano espiritual, donde éramos espíritu y decidimos bajar aquí a la tierra para experimentar la materia, para experimentar el gran y gran gozo de estar vivos. Y después nuevamente pasaremos a una vida nuevamente espiritual, donde nos llevaremos experiencias. Y tal vez en esa etapa compartiremos esas experiencias con otro, con otros. Es por esta razón que te recomiendo que intentes constantemente amarte, acompañarte, reconocerte y moverte del lugar. Cuando ese lugar no es el idóneo para ti. Te deseo lo mejor, que pases un excelente día. Ánimo, no te desanimes tan fácil. Intenta levantarte aún y cuando las olas estén por encima de ti y verás grandes resultados. Que Dios te bendiga, que se note que estás vivo y viva y ya verás. Nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.